Música Bienvenidos a Cocinamos Todos. Nos encontramos en Tecnópolis. Se está desarrollando por segunda vez el Festival Raíz. Te vamos a estar mostrando platos típicos de nuestras regiones, cervezas artesanales, música en vivo y muchas cosas más. Quedate entonces y arranquemos con esta gran fiesta de gastronomía argentina. Este espacio nos permite conocer de norte a sur la gastronomía de nuestro hermoso país. En la siguiente nota probamos algunos de los platos. Nos encontramos con Federico. Contanos Federico, ¿en qué región estamos? Estamos en la región de Río de la Plata y Metrópolis. Y estamos por hacer una hamburguesa de búfalo, barbacoa y berenjenas asadas. A ver, entonces, ¿cómo empezamos? Ponemos un poquito de aceite acá, una plancha que está bien caliente. Y damos... ¿Cómo se hace la hamburguesa de búfalo? En este caso es la paleta y la pierna del búfalo procesada con condimentos. Tiene provenzal, ají molido y pimentón. Perfecto. Bueno, ¿y esto con qué lo acompañamos? En este caso va con unas berenjenas asadas, una salsa barbacoa y la hamburguesa, nada más. Esperamos que tome un poquito más de color y la tiramos al horno y la termine. Primero hay que sellar la hamburguesa y después va al horno para terminarla. Sí, así es. Especialmente porque al tener que hacerse rápido, el horno lo va a hacer más rápido en este caso. Perfecto, entonces esperamos a que se selle y la llevamos al horno. Por el momento podemos ir agarrando el pan, poniéndole la salsa barbacoa. Es una salsa de tomate con pasta de soja, ciruelas, jengibre. Sacamos la hamburguesa y la llevamos al horno para que se termine de hacer. Ese horno está a 200 grados, así que en unos 2, 3 minutos está hecha. Vamos con unas berenjenas asadas, en este caso, y la hamburguesa. Con eso ya estamos. Ahí va. Y eso es todo. La cortamos, a ver. Debe estar un poquito jugosa todavía, pero... Bueno, ahí va. Perfecto, tiene una pinta bárbara. Fueron 2 minutos fueron, ¿no? Rapidísimo. Muchísimas gracias, Federico. Nos encontramos en la región de Mar Argentino y Atlántico. A ver, Federico, ¿qué hay para comer acá? Para comer acá tenemos un embutido de mar en tempura con una vinagreta de lima. En este caso lo que se hacen son unos rollos de pescado blanco, mejillones y camarones. Con crema, shallots y hongos se pochea en agua. Es una cocción suave a baja temperatura, pero durante un tiempo para que queden cocidas esta preparación y el huevo coagule. Entonces, después agarramos un palito de brochet, pasamos por acá. Pasamos por harina para que seque un poquito la superficie. Ahí va. Para ensuciarse un poquito las manos este. Se pasa por harina, se espolvorea, se saca el excedente porque si no, no agarra la tempura. ¿Qué es la tempura? La tempura es una preparación como una especie de engrudo, en este caso de cerveza y harina, que deja una textura crujiente de afuera para comerlo. Entonces, esto va así y de acá, permiso, paso a la freidora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Son aproximadamente unos 3-4 minutos. Ah, rapidísimo. Sí. Yo de acá tengo otro que ya está terminado para que vean. Este sería el embutido de mar. Ahora le ponemos unos brotes y una vinagreta de lima. La acidez de la vinagreta sirve para contrarrestar la fritura, el sabor grasoso de la freidora y esa era la idea. Perfecto. Bueno, otro plato rapidísimo y rico. Seguimos rápidamente recorriendo las 7 regiones y ahora nos encontramos en el litoral. ¿Qué vamos a cocinar qué? Acá en este caso tenemos una tostada de sopa paraguaya con un escabeche de yacaré. La sopa paraguaya es una especie de budín de polenta que se cocina al horno con cebolla, queso y la harina de maíz. En este caso la dejamos enfriar, la cortamos en rodajas y la tostamos. En este caso lo maridamos con el escabeche de yacaré. Estos yacaré fueron comprados en Formosa, en un criadero. Y la receta es, por un lado se blanquea el yacaré en una olla, se saca la carne cocida y se termina en el jugo de escabeche, que es vinagre con aceites. Tiene, para mantenerlo bastante simple, tiene cebollitas y zanahorias nada más. Entonces, esto vendría a ser una porción. Es una sopa paraguaya bien tostadita, dorada, un yacaré muy sabroso, con vinagreta. También, rápido y rico. Sí, como siempre. Bueno, y nosotros vamos entonces a seguir recorriendo Tecnópolis. Para una buena comida se necesita una buena bebida. Por eso vinimos hasta el patio cervecero, donde hay más de 50 variedades de cervezas artesanales. Nos encontramos con Fernando, de la cervecería Una Más. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Contame, ¿qué tenés para ofrecernos hoy? Bueno, hoy la verdad que trajimos una gran variedad. O sea, no todos los estilos que hacemos, pero sí, tenemos una gran variedad. Hoy estamos con una IPA belga, que es una cerveza frutal, amarguita, o sea, muy piola, por las levaduras que estamos usando, que son levaduras belgas propias. Tenemos una cerveza de miel, que nosotros la hacemos con 8 grados de alcohol. Tenemos una cerveza IPA americana, que es una clásica cerveza amarguita y muy refrescante. Después estamos tirando una Russian Hyper Stoke, que también es uno de los estilos emblema de nuestra cervecería, porque hacemos una cerveza muy fuerte. Y bueno, y una Weizen, que es una cervecita que es para refrescar. ¿Qué cerveza me recomendarías a mí, para que pruebe? Hoy, si vos querés, como mujer, te recomendaría una Honey, que es una cerveza que tiene el amargor de cualquier cerveza, pero tiene los residuales dulces de la miel. Bueno, a ver. ¿Qué te haga probar? Dale. Eso tiene el aroma a la miel y, bueno, y el alcohol, porque la levadura que hace también. Como es dulce, la levadura se come y lo transforma también la miel en el alcohol. O sea, por eso es la graduación. Es muy rica. No sé cómo voy a terminar en este patio cervecero. Bueno, sí, la verdad que es difícil, porque con tantos colegas amigos, me imagino que las debes estar pasando muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Nos encontramos con Fernando, este cervecero santafesino. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contame, ¿qué trajiste para conviar a la gente? Bueno, acá tenemos dos estilos de cerveza que son muy particulares en nuestra zona, que son una rubia y una negra de fermentación baja, que sería estilo lager, bien suaves. ¿Cuál es la diferencia entre la rubia y la negra? Bueno, la negra tiene un distinto proceso, la malta tiene un proceso muy distinto en el malteado. Es más tostada y aparte son cuatro estilos de malta que mezclamos y combinamos para hacer esta cerveza. ¿Tu preferida cuál es? La negra, sin dudas. ¿Y mujeres? Las dos. Muy bien. También, las coloradas también, no vamos a dejar afuera. Bueno, a ver, hazme probar alguna. Sí, cómo no. Rubia o negra. Rubia, rubia. A mí me gusta la cerveza rubia. Servite. A ver. Muy rica. Sigamos recorriendo raíz, no sé de qué manera, pero sigamos recorriendo. Es la primer cerveza artesanal que se hizo para celíaco. Es la primer cerveza artesanal para celíacos de sorgo. Todas las cervezas que están acá en el patio cervecero están hechas con malta de cebada, que es la materia prima clásica para todo tipo de cervezas. Nosotros utilizamos sorgo malteado, sí, reemplazamos la malta de cebada por el sorgo malteado y hace que sea libre de gluten. Todos los alimentos que están hechos con trigo, avena, centeno y cebada, lo que la gente conoce como TAC, sí, no pueden ser consumidos por la comunidad celíaca. Entonces, quedan excluidas las cervezas. Nosotros lo que hicimos es poder diseñar una cerveza que sea apta también para celíacos y que represente también una cerveza como cualquier otra, como ustedes pueden ver. Bueno, nos encontramos con Jerónimo. Él está representando la provincia de Río Negro. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir a ver las locuras que podemos hacer los cocineros en medio del barro y del fuego. ¿Qué están por hacer en esa paila tan gigante? Estamos por hacer una paila marina con frutos de mar, arroz, hay lacostinos, mejillones, camarones, calamares y bueno, todos vegetales. Es una símil paella que no lleva azafrán. Claro, eso justo te estaba por preguntar. ¿La diferencia entre paila y paella es que la paella lleva azafrán y la paila no? En realidad, paila es un término árabe que significa que es una sartén ancha y de poca altura. De ahí viene, después deriva el término paella porque se hace en un recipiente como de ese estilo. ¿Para cuántas personas es? Porque es enorme. Sí, calculamos que ahí iban a salir unas 600, 700 porciones de lo que tenemos calculado ahora. Bueno, me imagino que estamos contados nosotros en esas 600. Hay una parte que se va a degustar entre la gente que está cercana a nosotros y a los que ya ven, justamente. Entonces nos quedamos para ver esta deliciosa paila. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Él vino directo desde Mendoza. Hola Rodolfo, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, acá estamos tratando de combatir el frío y el cansancio del día. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien? Acá frío no hace, está lleno de fuego, digo. Y un aroma espectacular, aroma campo. Contame, ¿qué trajiste hoy para cocinar? Bueno, nosotros somos de San Carlos, Mendoza y traemos un plato típico nuestro allá que es chaya de pavo. Es un plato antiguo, originario, que conta de un pavo cocinado en olla, con papa, tiene cebolla, ajo, todos productos de la zona, ¿no es cierto? Y que antiguamente esto, como lo hacían los antiguos, los originarios nuestros, lo hacían con el choico, con el avestruz. Pero después por la preservación de la especie y todo eso, y como en aquel entonces, te estoy hablando antiguamente, ellos eran recolectores, cazadores, lo hacían con estos animales. Ahora lo reemplazamos por el pavo, ¿viste? ¿Primera vez en raíz? Primera vez, primera vez, venimos con un grupo familiar, que somos un grupo que lo, somos un microemprendimiento, que lo dedicamos a hacer esto de las comidas, le llamamos cocina itinerante, que es ir a cocinar hacia lugares y llevar nuestras comidas justamente, nuestra cultura allá del pueblo. Y bueno, sí, venimos ahora, primera vez, un poco sorprendidos por esto tan grande, porque somos un pueblito de 3.000 habitantes, a 120 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza, así que estamos un poquito así como asustados. Pero lindo, lindo, muy lindo, un trato muy bueno. Bueno, felicitaciones por estar participando y ahora vamos a probar. Bueno, dale, dale, vamos a probar a ver qué opinión nos da. Gracias. Nos encontramos con Lisandro, él viene de la provincia de Entre Ríos, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos en raíz, en Tecnópolis, bueno, disfrutando de una jornada espectacular. La verdad que muy contento y, bueno, demostrando lo que nosotros hacemos, algo característico de nuestra fiesta, la fiesta nacional del asado con cuero, que se realiza en Viale, a 50 kilómetros de Paraná, de la capital de la provincia de Entre Ríos, exactamente a 450 kilómetros de acá, de capital o de Tecnópolis. Y, bueno, lo que hacemos en el asado con cuero, característico de nuestra zona, el asado con cuero se puede hacer en distintas modalidades. En esta en particular se hace dos fuegos con brazas al costado del animal, pues se ponen las dos medias res sobre la parrilla. Arriba se pone una chapa y arriba se le pone, bueno, leña encendida y que hacen calores desde abajo y arriba y que circula dentro de donde está puesto el animal en la parrilla y que parece un horno y que, bueno, hace esa cocción. También es característico nuestro, no solamente la madera, porque esto es la cuestión que el gaucho se ha ido adecuando en función del tipo de madera que ha tenido. Nosotros tenemos una leña muy buena que es el ñanduá y espinillo, que nos permite que la brasa perdure en el tiempo. Y también tiene característico, es la sal, la pimienta, la moscada y el ajo, que son los cuatro condimentos típicos que nosotros usamos para hacer un sabor que nosotros creemos que es multiplicador de la carne que se pone a asar. Y que lo que buscamos nosotros, no buscamos que sea el mejor asado, porque eso lo decide cualquier paladar y que les guste. Lo que nosotros queremos es que la gente pueda identificar en el sur del país, en el norte del país, en el centro donde esté probando, si este asado es característico de Viala. Me habló todo, no tengo más preguntas para hacerle. Contame, no, contame, hay también asado a la estaca, ¿es así? Nosotros para sumar más cosas hemos traído, también usando el mismo condimento que usamos para el asado con cuero, hemos traído para poner un poco más de valor dentro del mismo sector de fuego que estamos acá, porque aparte del asado a la estaca que estamos haciendo nosotros con ese condimento típico, la sal, la pimienta, la moscada y el ajo. También hay una cantidad de cosas más, tenemos gente de Mendoza que está haciendo chivito, también tenemos Santa Fe haciendo pescado frito, chupín, bueno, muy diverso y muy lindo y que hace muy atractivo y que la gente concurre masivamente para desgustar todos estos sabores característicos de cada región que hoy se muestran en raíz en Tecnópolis y bueno, un festival para todos los gustos. Bueno, muchísimas gracias. Chau.